Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de empezar con lo que está haciendo el mercado tenemos tres noticias para comentar y luego comentaremos un poco qué es lo que ha pasado en el día de hoy y qué es lo que podemos esperar en los siguientes días las tres noticias voy a empezar por la de ftx ftx dice que ha recuperado 7,3 7.300 millones perdón en activos y estudiará la posibilidad de relanzar el exchange es sorprendente por lo menos a mí me sorprende la noticia no? el exchange de criptomonedas de Saint-Bachman-Fried se declaró en quiebra en noviembre de 2022 y desde entonces ha estado inmerso en procedimientos judiciales el exchange de criptomonedas ftx podría plantearse reiniciar su actividad en el futuro según el equipo legal que respalda a los deudores en una audiencia celebrada el 12 de abril en el tribunal de quiebras de los estados unidos para el distrito de Delaware los abogados de Sullivan en Crowell que representan a ftx dijeron que la firma de criptomonedas había recuperado aproximadamente 7,3 mil millones en activos líquidos una presentación de marzo de los deudores informó que los cuatro silos de la compañía ftx tenían cerca de 4,8 mil millones en activos registrados a partir de noviembre de 2022 con una investigación abierta sobre los activos según el equipo legal ftx también considera reiniciar sus operaciones de comprometa de criptomonedas en algún momento del segundo trimestre de 2024 ojo el año que viene lo que sugiere una posible reapertura tan pronto como abril john ray ceo interino de ftx ya se había planteado la posibilidad de relanzar la plataforma en una entrevista en enero el precio del token ftx subió de 1,32 a 2,80 casi al mismo tiempo que los abogados anunciaron el posible relanzamiento del exchange lo que supone un aumento de más del 112 por ciento el precio del token se había mantenido oscilando entre 1 y 2 dólares desde la declaración de quiebra de la empresa el procedimiento los procedimientos judiciales de quiebra se iniciaron tras el anuncio de los deudores que el tribunal suizo había aceptado una petición que permitía la venta de ftx europea g la división europea de la empresa ftx europea g junto con otras 133 filiales se acogió en el capítulo 11 de la ley de bancarrotas de eeuu en noviembre de 2022 bien pues ya digo sorprendente noticia a mí por lo menos me sorprende no sé qué es lo que ocurrirá si se relanza el exchange supongo que será porque tienen intención de pagar a los deudores porque si no no se comprende no entendería que se relanzase el exchange y no se paga a los deudores y veo difícil que se pueda pagar habiendo estado en quiebra pero bueno quizás se llegue a algún acuerdo con los deudores y se les entregue algunas monedas de ftx o no sé no sé qué es lo que ocurrirá todavía esta noticia es muy reciente y sorprende mucho pero veremos a ver qué es lo que qué es lo que sucede no el hecho de que se relanzase ftx y que pudiese sobrevivir y que pudiese pagar las deudas que tenía aunque sea a plazo es decir dentro de unos años cuando poco a poco vaya recuperando ese dinero con su actividad pues no sería nada malo incluso podría ser bueno hasta para blog que ya sabemos que es una de las víctimas de la caída de ftx entonces veremos monitorear monitorearemos lo que está sucediendo a ver qué es lo que puede pasar porque bueno ya digo es sorprendente y puede que la historia de un vuelco no y se pueda recuperar algo de ahí la gente que tenía bueno otra noticia es esta CEO de Binance CZ ya sabéis los reguladores necesitan una comprensión profunda de las criptomonedas para establecer normas adecuadas esto es evidente o sea ahora mismo hay gente hablando de criptomonedas que se le ve que no tiene ni idea es como si le escuchas a alguien que no sabe hablar de yo qué sé de aeronáutica y le escuchas a uno que no tiene ni idea pues esto es lo mismo que se es la misma sensación que da cuando oyes a algunos de los reguladores o alguno de los políticos que habla sobre criptomonedas dices este no se ha mirado nada o sea no se ha preocupado de entender nada de lo que son las criptomonedas pues eso es lo que pasa no que si los reguladores no comprenden pues las normas que se intentan aplicar son un desastre el CEO de Binance ha pensado hace hincapié en la necesidad de una comprensión adecuada de la industria cripto por parte de los reguladores y una participación activa por parte de los actores de la industria para lograr una claridad regulatoria en una charla informal durante el festival web 3 de Hong Kong CZ, CEO de Binance expresó que es importante que los reguladores de criptomonedas tengan un profundo conocimiento de la industria para facilitar una regulación adecuada de las criptomonedas la charla fue moderada por Ben Chao, consejero delegado de Haskey Capital según Zao existe una tendencia muy natural a tomar prestadas las regulaciones tradicionales de la industria financiera para aplicarlas al sector de las criptomonedas el espacio cripto es diferente de los bancos y de las industrias financieras tradicionales es decir no se puede coger unas normas que están para una industria en concreto y tratarlas de encajar en las criptomonedas porque no encaja es como los puzles estos de los niños pequeños de madera que tienes una estrella y la intentas meter en el triángulo y no puedes evidentemente pues esto es lo mismo que están tratando en muchos sitios de hacer con la normativa están intentando encajar una figura de un triángulo en una figura de una estrella y no puede ser, tendrás que hacer una regulación concreta para el sector de las criptomonedas y para eso tendrás que entenderlo como nos dice CZ a continuación explicó que conocer las respuestas a preguntas sencillas como la clasificación de los distintos activos es importante para decidir la normativa del sector esto viene a cuento seguramente de Estados Unidos que llevan una empanada mental con los tokens de que si son valores, de que si son mercancías, de que si son no sé qué que no se aclaran, una entidad dice una cosa, la SEC dice una cosa, la autoridad CFTC dice otra o sea no saben ni a qué atenerse entonces una clasificación sencilla ayudaría a poner unas normas adecuadas nos dice que existen muchos tipos de criptomonedas algunos activos pueden parecer valores, otros materias primas o tokens de utilidad y algunos incluso pueden tener una combinación de esas características o sea que primero hay que definir eso y luego ya a partir de ahí se aplica una normativa a cada uno de esos tokens cuando se le preguntó su recomendación sobre un buen marco de regulación Zao dijo que tener regulaciones poco claras es lo peor y tener claridad regulatoria es lo mejor o sea no dio una respuesta concreta, simplemente decir que tiene que haber claridad regulatoria es que está claro, si no, si la cosa no se puede interpretar claramente pues la cosa irá mal si las normas son claras pues por lo menos sabes a qué atenerte es lo que en Estados Unidos está pasando que no están las cosas claras no sabes a qué atenerte porque de repente te viene la SEC con una cosa y de repente te viene un estado con otra cosa y bueno al final no sabes en dónde te estás moviendo cada estado tiene sus leyes, luego está la ley federal, la SEC está por un lado, la CBTC está por otro cada uno intenta regular a su manera y esto no queda nada claro nos dice en relación con los actores del espacio cripto y su actitud hacia los reguladores Zao aconsejó que es necesario comprometerse activamente con ellos explicó que aunque muchos de los reguladores de criptomonedas de todo el mundo son muy receptivos hay algunos que siguen siendo muy escépticos sin embargo el escepticismo no debería disuadir a los agentes de la criptomoneda en entablar conversaciones con los reguladores según Zao la adopción masiva de las criptomonedas podría ser impulsada por los esfuerzos de los gobiernos por perseguir la industria cripto, es decir cuanto más lo persigan más incluso están apoyando la adopción los gobiernos aunque ellos se piensan que no en lugar de sofocar el crecimiento la regulación gubernamental puede llevar a más personas a adoptar criptomonedas al restringir el acceso al dinero fiduciario y limitar las opciones en los mercados financieros tradicionales Zao cree que los intentos del gobierno por cerrar bancos y poner más restricciones pueden empujar a la gente hacia el ámbito de las criptomonedas o sea que puede que estén consiguiendo justo lo contrario de lo que quieren Zao subrayó la necesidad de que los actores de la criptomoneda tengan paciencia dijo que es importante entender que el primer borrador de las regulaciones siempre es probablemente demasiado restrictivo por lo que en cuestión de tiempo se puede encontrar un equilibrio bueno esa es la segunda noticia que quería comentaros y la tercera es esta el regulador de valores de Argentina aprueba un índice de futuros de bitcoin el índice regulador de futuros de bitcoin sería una primicia en América Latina y se estrenará en mayo muy importante el regulador de valores de Argentina ha aprobado un índice de futuros basado en bitcoin que debutará en la bolsa de Matva Rofes que no sé cuál será la bolsa argentina supongo el contrato de futuros de bitcoin debutará en mayo y la bolsa afirma que será el primer índice de futuros de bitcoin regulado en América Latina la comisión nacional de valor el regulador de valores del país aprobó el índice de futuros bitcoin como parte de una agenda de innovación estratégica la agenda de innovación que se puso en marcha en el primer trimestre de 2022 se centra en crear un espacio de colaboración público-privada para desarrollar productos nuevos y creativos en el mercado de capitales bueno pues ya veis otra noticia muy interesante Argentina es uno de los países como veíamos el otro día que está en la cabeza de mayor adopción de bitcoin y bueno esto es otro paso más en esa normalización de bitcoin porque hasta la bolsa lo va a negociar aunque sea en futuros así que bueno eso es un poquito otra noticia positiva tres noticias que no están nada mal en el día de hoy la de FTX es esperanzadora lo del CEO de Binance pues es algo que tenemos que saber que los reguladores pues tienen que conocer más el espacio cripto si quieren regular adecuadamente y esta última pues también otra noticia positiva bien vamos con el mercado pues ahí lo tenemos 29.945 está retrocediendo un poco hemos llegado a tocar los mínimos prácticamente de la vela de ayer y ahora en estos últimos momentos está rebotando fijaros la última hora ha sido un poquito ascendente aún así la subida que ha tenido los días atrás ha sido muy fuerte las bolsas parecen querer iniciar un retroceso una corrección fijaros este es el SP500 la vela de hoy ha sido bastante negativa después del dato de IPC ha habido un movimiento al alza brusco pero después todo ha sido negativo el Dow Jones también no es una caída muy fuerte pero parece el inicio de lo que puede ser una corrección y el DAX que bueno cierra prácticamente repitiendo pero que también está en unos niveles muy elevados y en el corto plazo podríamos tener algún retroceso así que pues en ese contexto como digo Bitcoin está aguantando bastante bien sigue bastante fuerte eso es notable y seguramente hará que el precio de Bitcoin no corrija demasiado pero podría dejarse arrastrar por la bolsa estos días si la bolsa realmente corrige como parece que puede ocurrir la dominancia de Bitcoin está también muy elevada es muy importante esto porque nos marca fijaros está en un 48,6% nos marca que el mercado está ahora mismo liderado por grandes inversores porque si la dominancia la hemos tenido en 38% de mínimo y ahora estamos en un 48% está claro que el dinero está entrando en Bitcoin no está entrando en la saltcoin y cuando eso ocurre es dinero más inteligente es dinero más institucional porque cuando hay movimientos de mercado en las altcoins y altseason normalmente es cuando todo el mundo ya entra en el mercado cuando todo el mundo dice to the moon cuando gente nueva que no sabía nada de las criptomonedas de repente entra y gana dinero fácil en esos momentos la dominancia de Bitcoin está baja porque la gente entra en altcoins y eso quiere decir que el mercado está dominado por el público inexperto sin embargo ahora parece que el mercado está dominado por el público experto y por eso la dominancia está tan alta porque los expertos saben dónde tienen que meter el dinero y es en Bitcoin evidentemente así que bueno eso es importante también hacer notar que la dominancia está en esa situación vamos con la saltcoin tenemos Oneinch que bueno va recuperando un poquito de lo que iba perdiendo durante el día al final como decía pues las altcoins están intentando de hacer suelo algunas han perdido el mínimo anterior pero aún así tienen que intentarlo son zonas en las que tienen que consolidarse un poco yo creo que para dentro de tres meses seguramente tendremos un escenario un poquito mejor para las altcoins pero ahora en el corto plazo les va a costar salir de ahí les va a costar ir haciendo ese suelo tendrán sus recuperaciones eso sí pero hasta que rompan las resistencias pues todavía puede pasar un tiempo en el caso de AVE recupera también todo lo perdido en el día de hoy incluso se pone en positivo lo cual está bastante bien también Cardano también un 1,35% arriba con respecto a Bitcoin si empezase a corregir Bitcoin estos días le daría un respiro también a la saltcoin eso también es claro porque como lo hemos tenido tan alto se ha estado tanto tiempo por encima de los 28.000 y ahora arrancamos otra vez hacia 31.000 en realidad no han tenido mucho espacio la saltcoin para poderse comportar bien ahora si tuviésemos una pequeña corrección en Bitcoin seguramente las altcoin aprovecharían para recuperar contra Bitcoin bueno Algorand cayendo un 2,19% en este caso no le da la vuelta a la vela de hoy hemos visto como en otros valores lo hacía en OneInch, en Aave, etcétera sin embargo Algorand de momento no y pierde los mínimos anteriores aunque yo creo que si todo el mercado empieza a recuperar Algorand también recuperará este mínimo que acaba de dejar aquí los 740 y posiblemente irá para arriba pero de momento en esta jornada de hoy está un poquito más castigado Atom rebotó un 1% también castigadísimo pero en cualquier momento puede haber un rebote también interesante AVAX 0,60% arriba bien, también le ha dado la vuelta a la vela del día incluso ha estado subiendo en algunos momentos podemos esperar en el medio plazo subidas seguramente la moneda de BitJet bajando un 1,20% ha llegado a estar hoy en un mínimo de 1440 que creo que es un precio ya muy muy interesante porque podemos volverlo a ver en 1600 en unas semanas seguramente la moneda de Binance BNB también recuperando al cierre teníamos en negativo esta mañana aunque no era mucho pero sigue bajo las líneas de tendencia bajista y hasta que no supere esas líneas no tendremos tramo alcista importante en cuanto supere esas líneas seguramente sí y contra el dólar seguramente subirá bastante en ese momento Bueno, vamos con DOT que los días anteriores había estado comportándose un poquito mal y hoy sube un 0,42% recupera lo que había perdido en la jornada de hoy a la mañana y poco a poco pues parece querer encarar esa línea de tendencia bajista y atacarla vamos a ver si en las próximas jornadas lo puede hacer Elrond frena la caída 0,15% arriba en este momento con una vela que también se da la vuelta en esos mínimos era lo que debería hacer hoy Ethereum subiendo un 84% ya sabéis tenía actualización ha estado cayendo mucho estos días con respecto a Bitcoin hoy rebota con respecto a Bitcoin subió un 84% pero vamos a ver cuánto le dura porque en principio el movimiento general es bajista pero en algún momento también tiene que encontrar suelo IOTA un 2% abajo mal pero menos mal que a la mañana porque ya recupera el nivel de suelo anterior como siempre ya sabéis que lo importante es cómo cierra entonces esta recuperación durante el día sirve para que no se pierda ese nivel de mínimo anterior y para intentar establecer otra vez ahí suelo en esa misma zona acaba cayendo un 1,14% bueno no cae mucho la vela de ayer fue buena en cuanto el mercado esté un poquito mejor tiene pinta de que va a salir hacia la zona de 3.360 y quizás incluso rompa esa resistencia y se vaya algo más arriba KMD un 1,55% de descenso no termina de reaccionar mal en estas últimas jornadas KSM un 88% de subida veíamos que DOD ya estaba en positivo y KSM también se anima envuelve la vela de ayer y poco a poco irá a atacar la zona de los 1.215-1.230 que es donde está realmente la resistencia importante LINK retrocede un 0,54% intentando seguramente establecer un suelo en esta zona por debajo de los suelos anteriores las monedas que están haciendo esto claro cuando tú tienes aquí esta zona que parece que es un suelo y finalmente no rompe la resistencia que son los 2.696 evidentemente esto ya no era el suelo cuando se va para abajo y pierde el mínimo anterior nos indica que no era el suelo pero era parte de lo que puede ser el suelo seguramente y cuando ocurre esto que tienes este movimiento aquí y se va para abajo pasas de tener un posible doble suelo que no se confirma porque no rompe los 2.600 bueno 2.700 para redondear no rompe esa zona con lo cual no se confirma el doble suelo pasas a hacer otro prototipo de figura que sería un hombro cabeza hombro invertido este sería el hombro lo que está haciendo ahora sería la cabeza y nos quedaría evidentemente la subida de la cabeza hasta estos niveles de nuevo hasta los 2.700 bajar otra vez y formar el siguiente hombro eso es lo que podría estar dibujando todavía es muy pronto evidentemente y todo pasa por confirmar la figura cuando rompe la línea clavicular igual que el doble suelo que aquí era un doble suelo posible pero que al final no se concreta porque el precio se va para abajo y no rompe esa línea Matic 0.19% abajo se estabiliza también y hay posibilidades de que vaya hacia la línea de tendencia bajista que son la zona de los 4.000 Nier muy bien un 8.4% si cuando estaba en esta zona y rompimos la línea bajista dijimos que había muy poca fuerza porque la ruptura había sido muy suave y no se desmarcaba de ahí el toque este que ha tenido hoy en la línea prácticamente de soporte y este rebote fulgurante sí que son significativos envuelve a las velas anteriores y esto nos podría estar poniendo en camino de los 8.500 en el corto plazo así que muy bien por Nier en esta ocasión Nexo recupera los 2.300 también buena vela dándose la vuelta en los mínimos Nexo sigue funcionando bien han desmentido todas las acusaciones que se hicieron y bueno supongo yo que habrá juicios sobre eso también pero en principio la empresa sigue funcionando bien y sigue haciendo todo lo que lo que hacía hasta ese momento lo que pasa que la confianza evidentemente de los inversores ha disminuido mucho en este tipo de de entidades pues por lo que ha pasado por lo que ha pasado con FTX por lo que ha pasado con BlockFi etcétera pero sin embargo Nexo parece que sí sigue adelante Qt un 0.47% arriba también recupera lo que había perdido durante gran parte de la sesión de hoy posiblemente ya digo rebote hacia la zona de 1.200 en las próximas semanas se ha ido demasiado abajo también en este caso Sun 0.33% arriba Vela con mucha volatilidad como veis ahí pero por lo menos parece que no quiere perder con respecto al cierre de ayer y eso es positivo ¿qué más tenemos por aquí? bueno teníamos a Sol subiendo un 5.7% nueva vela alcista después de la de ayer la de ayer además iba en contra de del movimiento generalizado del mercado y la de hoy pues también porque en realidad ya veis que casi todo está bajando entonces buen buen movimiento de Sol en estos dos últimos días que demuestra bastante fortaleza Uniswap subiendo un 0.76% también dándole la vuelta a la vela del día de hoy atacará la línea bajista en los próximos días si es capaz de superar esa zona que son los 2.050 es posible que lo veamos en la zona de 2.200 y aquí lo mismo que decía antes cuando ya no eres un doble suelo porque te vas por debajo del suelo anterior lo que empieza a aparecer es un hombro cabeza-hombro invertido ¿vale? si ahora se recupera como decimos hasta la resistencia de los 2.200 y luego retrocede un poquito en el siguiente avance si rompe la línea clavicular sería un hombro cabeza-hombro invertido y es una figura de cambio de tendencia así que hay que vigilar esa figura seguimos esto era Uniswap vamos a siguiente que es Waves que se ha quedado muy parada vamos a ver que está haciendo como veis también perdió el mínimo relativo anterior está intentando recuperar pero de momento no lo consigue Ripple 1.69% abajo está en el soporte de los 1.670 pero lo puede perder e ir a 1.580 así que vamos a ir vigilando esta posición también ZK de momento intenta recuperar la línea de tendencia al cierre vamos a ver si lo consigue todavía queda un buen rato Horizon baja solo un 0.57% también después de haber estado bastante más abajo durante el día y lo deja en una buena disposición para subir sobre todo una vez que rompe los 389 ZILICA de momento pues repitiendo recupera desde la línea de tendencia donde se ha apoyado en precios de 94 y ahora mismo ya estamos en 98 que es ya más de un 4% cercano al 5% desde los mínimos y ZRX pues se ha alejado bastante de los 1010 así que esa zona de 1010 es posible que la ataque próximamente porque es la resistencia más cercana que tiene y es muy factible que la ataque porque como veis esta moneda ZRX está bastante por encima del mínimo anterior lo cual está demostrando cierta fortaleza y volvemos a Bitcoin para terminar como siempre hacemos 29.950 como veis ahí estas últimas horas bueno esta última hora en concreto ha estado recuperando como veis envuelve la vela anterior pero no recupera la zona de los 30.052 que es una zona de resistencia horizontal muy importante en esta zona que estamos ahora pues también es zona de resistencia como vemos ahí en el gráfico horario y en teoría podría continuar con la corrección en las próximas horas muy importante cuando cambie la vela porque al cambiar la vela a la vela de mañana tenemos aquí una zona muy clara que es los mínimos de hoy y los mínimos de ayer que de perderse esa zona iniciaría una corrección más fuerte y sí que le podría llevar hacia la zona de los 28.868 así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana chau